Faltan 3 minutos y el atasco es impresionante, pero atención, surge la sorpresa, el abril extremo anteciente la pelota y deja atrás a uno, a otro y a otra defensa, sensacional, el defensa le hace un entradón y también queda atrás, que agilidad, que capacidad de reacción, es increíble, que potencia, que reprise, sigue avanzando, le hace una entrada terrible, pero el árbitro deja seguir el juego, se va por la banda, sigue avanzando, se escapa solo por velocidad, atención, llega puerta, ¡Gol!